¿Qué tal amigo? Te invito a ver este video, a suscribirse al canal y dale me gusta a este video porque hoy vas a ver cómo va a quedar mi bodega, por encima y por debajo así que pasemos a ver este video y suscríbete, suscríbete al canal, listo? no olvides eso, muchos videos de camionetas Sotie y esperamos que Sotie vuelva a Colombia Bueno muchachos, un video que a todos nos va a servir resulta que nuestro vehículo no viene insonorizado ni impermeabilizado para el óxido por debajo la carrocería solo trae en la parte del lado derecho y en la parte del lado izquierdo donde están los guardafancos ¿Qué quiere decir esto? Los carros modernos de hoy en día, cualquier vehículo después del 2015 en adelante salen por debajo con P7 Poliescol El Poliescol es este producto es un antioxidante, un impermeabilizante y un insonorizante o sea, lo que hace es evitar el ruido esto viene líquido, es como una pintura esto se echa con una pistola especial se echa con un compresor, una pistola especial y usted la echa y va quedando como en grumos vamos a ver cómo está este lado y cómo está este lado pero resulta que en fábrica, en sotie, chino es muy rico se les olvidó echarle a lo que es a la bodega a la lámina de la bodega desde donde viene el sistema del diferencial hacia atrás no le echaron, solo le echaron al lado de los guardafangos al lado derecho, al lado izquierdo entonces yo lo voy a echar yo no tengo la pistola yo no tengo la pistola, pues no tengo el compresor y pues un compresor barato valdrá 450 mil pesos y no tengo la pistola entonces como se puede echar, muy fácil con brochita también se puede echar cierto y lo vamos a esparcer así por grumos se echan tres capas por debajo y tres capas por dentro de nuestro carro vamos a pasar a ver cómo está el sistema en mi vehículo entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? vamos a hacer tres cosas en una antioxidante impermeabilizante y insonorizante o sea, va a insonorizar todos los golpes del carro de las piedras todo, todo lo va a insonorizar esto amortigua el impacto de las piedras cuando vamos a trochar cuando pegan ahí en el cajón lo que va a hacer es pegar pero se va a sentir menos dentro de nuestra carrocería pasemos a ver esto, esto para que veamos cómo está muchachos, ingredientes P7 o poliscol impermeabilizante de secado rápido y es insonorizante y antioxidante cierto una lata de aerosol del mismo color del vehículo aquí les dejo metalizado de estrellos de plata una coquita cualquiera yo tengo esta de copor entonces voy a utilizar esto y una brocha vamos a ver por debajo por debajo del vehículo podemos observar que ya tiene vetas de óxido pero pues es muy poco cierto pero se puede observar si vemos aquí aquí tiene P7 esto es P7 esto esto que le echaron acá esto negro que ustedes ven todo es P7 este lo echaron con la pistolita con la máquina con compresor le echaron a todo este paral hasta allá hasta el fondo y por este lado también le echaron aquí podemos verlo entonces que pasa vea yo pego acá y amortiguas como plástico y yo pego acá y suena suena diferente suena diferente entonces que voy a hacer yo le voy a echar a todo este pedazo a todo este pedazo a todo abajo del cajón ahí pudimos ver que si tiene P7 en el paral de aquí hasta el fondo en el paral de acá hasta el fondo pero donde está todo el sistema de la bodega no le echaron P7 vamos a seguir agitar bien en nuestro P7 a ver tino en cualquier coca o recipiente de cocod y pasamos a aplicarlo listo vamos a dar tres capas en la parte de abajo y vamos a dar tres capas por dentro y vamos a ver como queda y por último pintamos con nuestra lata de aerosol vale listo muchachos podemos ver que es como si fuera una pintura ahí la podemos observar como la aplicamos muy fácil vamos para nuestro vehículo y empezamos a aplicar así que quede así como está disfocó bien muchachos eso que quede así todo 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 vamos bien por todo lado de último pasamos a pintar voy a aplicar la mitad de esta capa y la otra mitad la dejo para que vean como va quedando listo listo muchachos ahí podemos ver como vamos no sé si alcanzan a ver aquí en estas uniones que uno puede pasar la brocha así y el P7 va rellenando toda la unión de la lámina lo bueno es que esto se queda como pasta entonces va a unir toda esta lámina y va a evitar que el óxido o que el agua entre ahí podemos ver que quedó bien selladito exacto vamos a terminar de sellar bien toda esta pestaña a echarle aquí vamos a que se seque aquí le he echado prácticamente a la mitad vamos a ver este otro lado como está está así solo le he echado por ahí a Liz vamos muy bien vamos a ver como queda esta primera mano listo muchachos terminé de dar mi primera mano solo con un poquito tuve con el poquito que mostré al inicio les voy a mostrar como quedó voy a aplicar la segunda y la tercera mano y después les muestro como quedó la tercera mano y ya el pintado y sigo adentro en la bodega pasemos a ver como quedó porque la verdad quedó muy bueno ya el lado derecho está secando el lado izquierdo todavía está humido pasemos a ver porque está quedando super super muchachos les muestro como está quedando wow cambia muchísimo toca dejar que seque por unos 15 a 20 minutos a esta parte no les eche porque si ya tienen para que solo las voy a pintar de resto todo le eche vamos a esperar a que seque le echo la segunda capa y después voy con la tercera capa y pasamos a pintar eche también por acá por el paral todo 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 quedó super 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 listo muchachos ya terminamos de aplicar la tercera capa de nuestro P7 poliescold en la parte de abajo ya vamos a ver como quedó para pasar en la parte de encima de la bodega listo pasemos a ver esto listo muchachos entonces podemos ver como quedó de estupendo nuestro P7 con la tercera capa todo 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 quedó parejo vamos a pasar a nuestra parte de acá de la bodega nuestra parte que vamos a hacer vamos a retirar la tapa y vamos a retirar todo nuestro porta herramientas o porta accesorios de la parte de atrás listo vamos a ver como se realiza este trabajo listo muchachos para dentro de nuestra bodega necesitamos una copa 13 para quitar uno y dos tornillos para quitar los accesorios vamos a jalar esta manija que está aquí para que se acuesten las sillas ahí podemos ver como quedó acostada y esta también que está a este lado para que se acuesten las sillas cierto vamos a retirar la tapa por completo quitamos la tapa y queda nuestro portador de herramientas o porta accesorios listo muchachos ya retire los tornillos que voy a hacer es solo jalar hacia acá hacia arriba y sale toda sin necesidad sacar nada de adentro sale toda la ponemos a un lado vamos a hacer una limpieza si está sucio para poder aplicar el P7 y lo vamos a aplicar en toda la zona de adentro listo les pasemos a ver en donde vamos a aplicar listo muchachos acá podemos ver pues que obvio está con mugre y vemos que ya hay partes que estaban empezando a corroerse del ocio si podemos observar vamos a echarle a toda esta zona a toda esta zona a todo este contor y de aquí donde están los los broches de los cinturones los pernos de los cinturones hacia abajo todo esto va a ir con P7 todo este cajón listo y aquí por el bordito todo va a ir con P7 y después pintamos y listo entonces vamos a ver como va a quedar podemos ver que el sonido ya ha cambiado mucho con el de abajo wow estoy muy contento listo muchachos después de estar aspirado y bien limpio pasamos con cinta de enmascarar a bordear todo el contorno de lo plástico para que para no irlo a pintar para bordear todo este entonces vamos a empezar a echar poliescol por todo este lado aquí también hacemos una línea ya la voy a hacer para que ustedes la vean para ver hasta donde vamos a llegar con el P7 poliescol vale sacamos la linecita hasta donde va a ir nuestro P7 de aquí para acá muchos dirán hey porque no para allá pues porque para allá casi no sufre la carrocería de nuestro carro nuestro carro le da mucha humedad en esta parte listo para que tengan en claro a esta parte para allá no da casi humedad muchachos obvio si le quieren echar eso es lo que quiten las sillas las desmonten y le pueden echar a toda la carrocería yo le voy a echar a este pedazo ya con el tiempo de pronto le echaría el resto me preguntarán por qué no tapo acá pues porque acá también le voy a echar listo entonces pasemos a echar el P7 poliescol entonces como pueden ver voy haciendo todo el contorno en este momento lo encuentro acá se aplica igual como estamos aplicando en la parte de abajo de nuestro carro igual tan tan vamos echando vamos rellenando estas partes no sé si llegan a alcanzar a observar usted le puede hacer así y le echa una capa gruesa y va a quedar más relleno el agujero si ven entonces voy a terminar de echar la primera mano para que ustedes observen cómo va a quedar listo listo muchachos muy contento esta es la primera mano del P7 la primera mano listo vamos a esperar para poder echar la segunda mano listo muchachos y después la tercera vamos a echar la segunda mano vamos a esperar que se seque unos 15 o 20 minutos echamos la segunda mano esperamos a que seque 15 o 20 minutos la tercera mano y pasamos a pintar listo muchachos listo muchachos ya estoy aquí debajo del vehículo vamos a ver que ya está seco estamos por debajo muchachos estoy todo sucio estoy pintando con este gris un gris rata la verdad se van a aterrar como quedó eso abajo de bonito llevo una capa de pintura le voy a echar dos capas de pintura y pasemos a ver como quedó de hermoso ese cajón por debajo aquí estoy dejando que seque listo pasemos a ver esto increíble pero cierto muchachos así quedó mi vehículo ahí lo podemos ver todo muy bien pintado tiene una mano de pintura no más este blanquito de aquí pues toca sacárselo el que quedó en la barra estabilizadora podemos observar todo muy 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 bien muy bien quedó todo muy 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 bien pintado wow parecía un carro nuevo por debajo vamos a ver como queda encima esto es increíble pero cierto algo de locos por debajo quedó muy bonito voy a echarle la segunda mano de pintura esperar a que seque acá para poder echar también la segunda mano de primer vamos re bien bueno muchachos la tercera mano ya aplicada ya terminada la tercera mano se le aplicó a todo está por acá en la pared vamos a esperar a que seque y pasamos a pintar espero les esté gustando este video está quedando muy muy chévere vamos a dejar a que seque media hora y listo y pintamos ya están las tres capas acá vamos a pasar a pintar listo no dejan papelar todo si ven solo un papel de las sillas listo entonces vamos a ver esto bueno muchachos aquí mismo no tengo una especie de cartón el cartón es para ponerlo acá así en estas uniones como van a observar ahí y poder pasar nuestro aerosol sin miedo si me hago entender en todas las uniones entonces ahí podemos ver como va quedando el circuito acá en estas esquinas lo ponemos así como ya están remarcados en las uniones ya los podemos venir ya normal después de que esté ahí remarcados las uniones ya nos podemos venir normal por todo el contorno por todo el contorno tan 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 le hacemos a todo y listo listo voy a posar un momento le voy a hacer hasta la mitad y vuelvo y grabo listo para que ustedes vean listo muchachos ya vemos que todo el contorno ya está listo cierto ya seguimos normal echando el aerosol normal vamos echando parejo después de que toca darle tres capas tres capas esa sería la primera capa les recomiendo abrir las ventanas del vehículo para que no se quede todo el olor ahí dentro del carro listo ahí vemos como está quedando está quedando muy chévere muchachos muy chévere muy chévere la verdad me gustó mucho cambia el sonido por completo cuando uno lo golpea la carrocería cambia toda por completo bueno aquí podemos ver que ya tengo la mitad pintado voy a terminar de pintar y terminar de hacer todo y ya les voy a mostrar el resultado final listo el resultado final va a ser muy chévere va a quedar muy bonito muy bonito entonces suscríbanse al canal muchachos les muestro la segunda mano de pintura wow queda estupendo estupendo queda muy 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 chévere muy original vamos para la tercera y terminamos listo muchachos como pueden ver trabajo terminado es de tiempo es de tiempo ya quedó insonorizado por encima y por debajo y impermeabilizado cambia por completo el sonido todavía está fresquito muchachos espero les guste les voy a enfocar no pues que no se necesita enfocar bien ahí se ve que está muy muy parejo todo muchas gracias a todos al grupo de Sotir Club Colombia a todos mis compañeros y a toda la gente de todos los países la verdad los llevo en mi corazón amo estos carros Dios quiere que algún día puedan volver a Colombia y un saludo un saludo para todos suscríbanse en el canal